Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 19 de julio de 2020. Tema Vida Texto de oro de Euteronomio Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Lectura alternada Salmos Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Lección sermón Leeré de la Biblia Proverbios Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y aliarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Salmos Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sion te sostenga. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, como se goza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días, eternamente y para siempre. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abram, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abram los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Segundo de Reyes Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de Elia a comer. Y Elia dijo a su marido He aquí ahora, yo entiendo que este, que siempre pasa por nuestra casa, es varón, santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, cilia y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, Llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino Elia delante de él. Dijo él entonces a Giesi, Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y Elia respondió, Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿Qué pues haremos por Elia? Y Giesi respondió, He aquí, que Elia no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, Llámala. Y él la llamó, y Elia se paró a la puerta. Y él le dijo, El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y Elia dijo, No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo, el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día, que vino a su padre, que estaba con los cegadores, y dijo a su padre, ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡Llévalo a su madre! Y habiéndole, él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Elia entonces subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió a sus pies, y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová, me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y Elia dijo, Pedí yo, hijo, a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Y dijo la madre del niño, Vive, Jehová, y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando, él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, Llama a esta Tsunamita. Y él la llamó. Y entrando Elia, él le dijo, Toma tu hijo. Y así que Elia entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Apocalipsis Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con Helios y Helios serán su pueblo y Dios mismo estará con Helios como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de Helios y ya no habrá muerte ni habrá más lianto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Salmos Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Debiéramos recordar que la vida es Dios y que Dios es omnipotente. La comprensión de que la vida es Dios el Espíritu prolonga nuestros días pues fortalece nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida su omnipotencia e inmortalidad. Esa fe descansa en un principio comprendido. Ese principio restituye la salud a los enfermos y trae a luz los estados perdurables y armoniosos de las cosas. Que la vida es Dios Jesús lo probó mediante su reaparición después de la crucifixión. en estricta conformidad con su declaración científica destruí de este templo el cuerpo y en tres días yo el Espíritu lo levantaré. Es como si hubiera dicho el yo la vida la sustancia e inteligencia del universo no está en la materia para que pueda ser destruido. Sabía que la materia no tenía vida y que la vida verdadera es Dios por tanto era tan imposible separarle de su vida espiritual como extinguir a Dios. Cuando evidentemente me encontraba cerca de los confines de la existencia mortal estando ya en la sombra del valle de muerte aprendí estas verdades en la ciencia divina que todo ser verdadero está en Dios la mente divina y que la vida la verdad y el amor son todopoderosos y están siempre presentes que lo opuesto de la verdad a lo cual se llama error pecado enfermedad dolencia muerte es el falso testimonio del falso sentido material de que la mente está en la materia que este falso sentido desarrolla en creencia un estado subjetivo de la mente mortal al cual esa misma llamada mente denomina materia excluyendo así el verdadero concepto del espíritu si estamos perpetuamente con la falsa conciencia de que la vida es inherente al cuerpo y no obstante recordamos que en realidad Dios es nuestra vida bien podemos temblar ante la perspectiva de aquellos días en los cuales tengamos que decir no tengo en ellos contentamiento acaso envía Dios la enfermedad dando a la madre un hijo por el breve espacio de unos pocos años para quitárselo después por medio de la muerte crea Dios de nuevo lo que ya ha creado las escrituras son terminantes sobre ese punto pues declaran que su obra fue acabada que nada es nuevo para Dios y que esa obra era buena puede haber nacimiento o muerte para el hombre la imagen y semejanza espiritual de Dios en lugar de enviar Dios la enfermedad y la muerte las destruye y saca a luz la inmortalidad la vida la vida es siempre ha sido y siempre será independiente de la materia pues la vida es Dios y el hombre es la idea de Dios formado no material sino espiritualmente y no sujeto a la descomposición y al polvo el salmista dijo del hombre le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies la enfermedad el pecado y la muerte no son los frutos de la vida son discordias que la verdad destruye la perfección no da vida a la imperfección puesto que Dios es el bien y la fuente de todo el ser él no produce deformidad moral o física por tanto tal deformidad no es real sino ilusión el espejismo del error la ciencia divina revela esas grandes verdades sobre la base de Helias Jesús demostró la vida sin temer ni obedecer jamás al error en ninguna forma el hombre en la ciencia no es ni joven ni viejo no tiene nacimiento ni muerte el error de creer que estamos envejeciendo y los beneficios de destruir esa falsedad los ilustra los ilustra un apunte de la historia de una inglesa publicado en la revista médica titulada The Lancet de Londres decepcionada decepcionada en amores en su juventud se trastornó y perdió toda noción de tiempo en la creencia de que seguía viviendo el momento que la separó de su amado sin notar los años se detenía diariamente ante la ventana esperando la llegada de su amado en ese estado mental permaneció joven al no darse cuenta del transcurso del tiempo literalmente no envejeció unos viajeros americanos la vieron cuando tenía 74 años y supusieron que era una mujer joven su rostro no daba señal de preocupaciones no tenía helia ni arrugas ni canas sino que sus mejillas y su frente mostraban plácida juventud si a quienes no conocían su historia se les pedía que adivinaran su edad suponían que tenía menos de 20 años no podía envejecer mientras se creía joven porque el estado mental gobernaba al físico nunca ocurre lo imposible un solo caso como el anterior prueba que es posible ser joven a los 74 años y lo fundamental de esa ilustración demuestra claramente que la decrepitud no obedece a ninguna ley ni es tampoco una necesidad de la naturaleza sino una falsedad lo infinito nunca comenzó ni jamás terminará la mente y sus formaciones jamás pueden ser aniquiladas el hombre no es un péndulo oscilando entre el mal y el bien el gozo y el pesar la enfermedad y la salud la vida y la muerte el medir la vida por años solares roba a la juventud y afea a la vejez el sol radiante de la virtud y la verdad coexiste con el ser el hombre es su eterno mediodía jamás oscurecido por un sol declinante a medida que se desvanece lo físico y material es decir el concepto transitorio de belleza debiera alborear el fulgor del espíritu sobre el ánimo extasiado con glorias luminosas e imperecederas jamás registréis edades los datos cronológicos no son parte de la vasta eternidad los horarios de nacimiento y defunción son otras tantas conspiraciones contra hombres y mujeres si no fuera por el error de medir y limitar todo lo que es bueno y velio el hombre gozaría de más de setenta años y aún mantendría su vigor su losanía y su promesa el hombre gobernado por la mente inmortal es siempre bello y sublime cada año que viene desarrolla más sabiduría belleza y santidad todos todos tenemos que aprender que la vida es Dios pregúntaos estoy viviendo la vida que más se acerca al bien supremo estoy demostrando el poder sanador de la verdad y el amor si es así entonces el camino se irá iluminando cada vez más hasta que el día es perfecto vuestros frutos probarán lo que el comprender a Dios le trae al hombre mantener perpetuamente este pensamiento que es la idea espiritual el Espíritu Santo y Cristo lo que os capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación basada en su principio divino el amor que está por debajo por encima y alrededor de todo el ser verdadero los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a Helio científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos profondos 1 2 2 3 3 7 Gracias.